No Ojalá esto tuviera para juntar Acá tenemos munición para nuestra arma Voy a activar el botón ese que va a abrir las rejas de los presos O sea que todos los zombies van a estar liberados ahí pudimos ver cómo se vio Y ahora Tenemos que matarlos a todos Ahora no, pero la primera parte de verdad que fue muy emocionante Todavía si no te esperas que la reja va a abrir a los zombies Y cuando no sabías que la munición se regeneraba Que todavía no se regeneró Como pueden ver arriba hay uno creo Creo que debe haber más Voy a buscar si la munición se regeneró Voy a buscar si la munición se regeneró La última vez que jugué De verdad me costó más Me había asustado con ese Me costó más y Hasta acá había llegado Después me di cuenta que No había agarrago No llegarán ¿Son inteligentes? Que se meten a вопросы Pero la otra ni un poco Es cómo es y voy a pasar por la segunda puerta también me había olvidado de decir que lo debía haber dicho en el principio que ese juego lo voy a poner como juego india ya que fue desarrollado por una persona independiente voy a abrir la puerta vamos a confiarnos por este lado ahora sí todo lo que pase aquí me sorprenderá vida extra si vida extra u dios yo pensé que no no había más vida extra así que estamos jugando bastante bien porque no sé por qué digo estamos porque en realidad no soy yo soy yo solo pero bueno es medio laberinto esto porque la verdad que yo me perdí me voy a ir por el otro lado pero como decía la vida extra me alegró mucho porque yo pensé que no había más eso basta basta al parecer acá hay una pared que no podemos tienen como una forma y que se abre voy a volver atrás y voy a ver si en el otro cosito que debía haber pasado había había algún botón o algo que active esa puerta la verdad que había salud que ahora me va a servir mucho porque la araña es rara esa pero la salud no la pudo agarrar si yo vine por acá me voy por acá espero que no no aparezca otra araña rara araña rara voy a ver que le tengo miedo a las arañas uy dios esto sí como un laberinto tengo que llegar ahí arriba pero como la verdad que no sé si esa es la parte donde estaba el araño es una parte nueva en algún lugar debe haber algo que tenga que activar por fin pude agarrar la salud por lo menos voy a volver atrás y prestar más atención a ver si encuentra algún botón ver lo diferente que es jugar el juego por primera vez como yo jugué esta parte como yo jugué esta parte a como cuando ya lo había jugado otra vez uy son muchas son muchas son muchas arañas no tengo municero nooo jojo que atarrado me ha matado la araña la vida extra no se regenera pero la salud sí no sé cómo había hecho para saltar acá que ahora no puedo hay de todos modos no lo necesito voy a volver acá volver a ir por el otro lado no espera estoy haciendo algo mal esa parte me confunde mucho lo 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 si es por acá si creo que por acá sale a ver pasar por acá es como si tuviera que subir el agua es como si tuviera que subir el agua pero creo que estaba bien yendo bien porque había monstruos y donde hay monstruos en todos los juegos donde hay enemigos es que están yendo por buen camino acá tenemos una araña dos arañas las arañas se saca mucha salud pero se mueren rápido bueno tantas alumnos esta sangre no la había visto antes así que es posible que acá fue donde morí creo que esa fue mi sangre donde morí sin embargo aunque este fuera el camino no encuentro nada en la otra parte había otro adulto así que voy a ir por él espero que no aparezca ninguna araña parece algo peor creo y ahora si hay un botón que creo que subirá el agua si no me equivoco no ahora voy a volver hacia el principio porque creo que es ahí donde estaba la abertura esa si no hubiera tanta niebla sería de verdad más fácil no 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 todo lo que necesitamos y nuestro primer punto de contra se ha vuelto a guardar no hacemos tanta munición en las arañas porque sabemos que tienen poca habilidad no 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 en este momento necesito salir no 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 otra vez no puedo morir otra vez muero y pierdo el juego no pero que puedo hacer cuando no dejan de aparecer las cosas esas no 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 la música va a limpiar en ese caso No sé qué pasa con la molusión que me agarré Tengo un montón de araña siguiéndome Voy a bajar el segundo al lado Voy a agarrar la molusión Voy a agarrar la molusión Voy a bajar y sacrificarme no me importa si acá muero Y lo siento mucho si muero Puedo cargar en alguna parte Lo tengo guardado en esta parte de aquí Ni siquiera había abiertos Intentaré pasar el final Por ahora voy a subirlo así No sé en cuántas partes será De verdad que me ha gustado el juego El análisis lo voy a hacer pronto Y va a ser mucho más detallado Es bastante difícil Se ha hecho bastante difícil de verdad Lo juro Especialmente el final Pero de verdad quiero saber cómo termina Así que voy a Voy a salir Y bueno Decirte que es un grandioso juego Que de verdad la he pasado bien jugando Y que el análisis vendrá pronto Y trataré de terminar el juego De hacer el final Y subir La última parte con el final Un saludo Y espero que les haya gustado El video a todos Suscríbanse Y denle a me gusta por favor Un saludo a todos, chao ¡Gracias!